Te invito a que conozcas una historia con valor Las sendas que ha pasado el barrio Jorge Dimitro Aquellas luchas de las cuales salió vencedor Ay, cómo surgió, cómo se levantó En el centro de Managua instaló su corazón Tierra preciosa y bendita habitó Gente llena de esperanza, aunque con gran dolor Pues las lluvias torrenciales de sus tierras lo sacó El oriental se inundó y el solotlán se desbordó Esta historia me la contó un ruiseñor El tiempo pasó y que de bueno quedó Las aguas de aquel río recorrieron tu tez Abonando a las plantitas que tu mano sembró Aporcando el vivero con altives Fidencio, Mario, Marta y María Prepararon a la gente pa' sembrar y cosechar Anunciando a cara y que luna nueva llegó Vida digna en esperanza y bienestar Y su gente muy unida por sus sueños luchó Con entrega, empatía, solidaridad y valor Con lealtad y compromiso el milagro se logró Levantaron sus calles, escuela y casas con amor Caminaron libremente superando el dolor Con orgullo, frente en alto, sin estigma y con honor No olvidemos el apoyo de aquella congregación Hermanas auxiliadoras se entregaron con pasión Apoyaron movimientos que a la gente hizo crecer Y tu gente es testigo del poder El poder de la unidad es trabajar y superar Ayudando mutuamente al que sufre y está mal Compartiendo en lo poco como lo manda el Señor Construyendo el futuro con amor Fidencio, Mario, Marta y María Prepararon a la gente pa' sembrar y cosechar Anunciando a cara y que luna nueva llegó Vida digna en esperanza y bienestar Fidencio, Mario, Marta y María Sabianas auxiliadoras suave Ángelas suave, sóրo y cárter y román Gracias.